Conecta profundo por el Letfield, el Letfield se quedó mirando la pelota, que golpe, un gran salami de Jim Segura, ahora los leones están ganando 7 carreras por 3. Conecta profundo por el Letfield se quedó mirando la pelota, que golpe, un gran salami de Jim Segura, ahora los leones están ganando 7 carreras por 3.